La descripción del árbol es muy detallada y es similar a la descripción hecha del faraón rey de Egipto en el libro de Ezequiel capítulo 31 versículos 1 al 9. En ambos casos se busca ilustrar el estado del imperio, su fortaleza, su grandeza e influencia en el mundo. Ambos imperios son recordados hasta el día de hoy y eso es lo que la ilustración busca enfatizar. Nosotros también somos comprados como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1 versículo 3. Esta belleza y bendición va en conexión con los versículos anteriores. En el versículo 1 hay una progresión de evitar andar, parar y sentarse en la compañía de los malos, pecadores y escarnecedores. Pero en cambio en el versículo 2 hay un placer en la meditación en la ley de Dios. Para nosotros ser seres equilibrados y simétricos necesitamos estar plantados a los pies de Jesús, de donde fluyen corrientes de agua viva. Allí los frutos del Espíritu se manifiestan naturalmente y hay bendiciones en cada aspecto de nuestra vida. La pregunta es, ¿quiénes son nuestros compañeros de camino en esta vida? ¿En qué lugares nos paramos a meditar? ¿Y dónde hemos estado cómodamente sentados en nuestra vida espiritual? Allí encontraremos la respuesta por el estado en que estamos en este momento. Es decir, que estos árboles no son el resultado de la casualidad, sino son plantados por el Señor mismo. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.